Yondo, Yondo, porque ellos dicen, este tipo es cristiano, este tipo tiene que ser perfecto. Son así. Eso no es posible porque el que fue perfecto fue Jesús y aquí ninguno es Jesús. Hay muchos que son Jesús, pero no son Jesús. Entonces se llama Jesús, pero no son Jesús. ¿Tú me entiendes? Acuérdate que Jesús es Jesús y ya tú no puedes ser Jesús, hay un solo Jesús. Y algún día le vamos a ver la cara a Jesús, siervo. Y acuérdate, siervo, que Jesús es el número siete y yo soy el número ocho. Que después de Jesús estoy yo. ¿Me entiendes? Él es el siete, yo soy el ocho. El siete pelea con el ocho, contra el seis y contra el nueve. Siempre te lo repito porque esa es la verdad. Ahora Yondo, tú sabes que a veces yo cargo con la Biblia en papel. Me la cargo para los sitios y a veces se me queda en los lugares, siervo, que tú sabes, porque la Biblia se te queda. Y la gente después me critica y me dice, ah, que tú eres cristiano, mira, dejando la Biblia, mire. De cerebrado mental. La Biblia yo la cargo aquí adentro. La cargo en el teléfono. La tengo en la boca. Existen billones de copias. Que yo deje mi Biblia así solamente significa que también tengo descuidos como humano. Concentration. Sincronización.